Mary Jane, prometo que voy a sacarte de esto Necesito que... Creíste que no volvería Ya tuve suficiente de ti Se acabó, duende Eres patético No sé cómo fue que volviste Pero no lastimarás a Mary Jane, Norman Espero que les haya gustado muchísimo este stop motion contra el Duende Verde Usando el Tobey Maguire de ese keywords Tenía muchas ganas de utilizarlo en un stop motion Y la verdad traté de esforzarme lo mejor que pude Para darles una pelea icónica Un poquito representando las peleas que tenía Spider-Man y el Duende Verde en la trilogía de Raimi Siento que son como que golpes muy potentes Y patadas muy duras y todo eso Entonces espero que les haya gustado En este stop motion me tocó doblar a Spider-Man y al Duende Verde Ambos por igual La verdad es que no tuve tiempo de pedirle a alguien que doblara a Spider-Man Así que hice los dos personajes Espero que les haya gustado igual el pequeño doblaje No hay tantas líneas pero ojalá les haya gustado Es por amor al personaje, ya lo saben Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Que si no lo han hecho pues para que vean más stop motion como este También recuerden que estoy dando clases Un pequeño curso de stop motion de como iniciar en el stop motion En mi Instagram les mando la información si me lo piden por mensaje privado Y ahí les mando costos, horarios y todo eso Nos vemos en un próximo video Yo soy Dave de Never Refuse Hasta la próxima Bye bye Dejen su like Bye